Firma DEF, Acuerdos y Contratos Acuerdo interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón Por medio del presente acuerdo, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón unen sus esfuerzos para dar una mejor atención al mantenimiento vial en el Cantón Girón por lo que esta cartera del Estado se compromete a brindar su apoyo incondicional al Gobierno local mediante la intención de transferencia a título gratuito del equipo caminero para su repotenciación maquinaria pesada solicitada por el señor alcalde de Girón, José Miguel Ushcahuaman En aceptación del texto de este acuerdo, las partes suscriben en unión de acto en la ciudad de Girón a los 27 días del mes de febrero del 2016 Atentamente, señor José Miguel Ushcahuaman, alcalde de la Municipal de Girón y en calidad de testigo de honor, firma el ingeniero Juan Cristóbal Llorel Valdivieso, gobernador de la SUAE El equipo caminero detallado es una camineta marca Chevrolet, una camineta marca Ford, un bus marca internacional firma del contrato de crédito entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo de Central Estado Municipal de Girón destinado a financiar la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y mejoramiento del parque infantil en el centro urbano del Cantón Girón, provincia de la SUAE El Banco de Desarrollo del Ecuador votó a favor del Gobierno Autónomo de Central Estado Municipal de Girón un crédito por 861.020 dólares con 36 centavos El costo total de la obra asciende a 1.025.318 dólares con 19 centavos La contraparte del Estado Municipal es de 164.297 dólares con 83 centavos Invitamos al ingeniero Paul Bucalli Ordoñez, delegado del Banco de Desarrollo del Ecuador para la firma de este contrato